Hay una fuente de amor en el fondo de todos Y uno puede elegir meter la mano hasta el fondo Sacar una ilusión con los ojos cerrados Es así, toca, toca la suerte loca Yo sabía que al fin esa chica de negro Me iba a querer convertir Sus pesadillas en sueños no se puede compartir A quien se cree sin dueño y no supe partir Me cambiaste por una figurita Me dijiste te tengo repetida Me cambiaste por una chiquilina Que en pocos días crecerá Y volví a la estación Solita por la vía Le pedí al señor Deme otro boleto de ida Total ya se perdé Ya creen lo que sea Que empuje la rueda Que mueva la pena Que llevo en mis venas Me cambiaste por una figurita Me cambiaste por una figurita Me cambiaste por esa chiquilina Que en pocos días crecerá Me cambiaste por una chiquilina Que en pocos días crecerá crecerá, que en pocos días crecerá. Corazón verde deja de escapar Ya no quiero entrar sin detenerme Qué mala suerte Tener que olvidar Esos ojos verdes que no mienten Quédeme por todos lados Quédeme sin tus soldados Quédeme que yo ya sé que la vida te ha engañado Y a pesar de todo lo que pase sigo aquí a tu lado Corazón verde Cuánta frialdad Cómo sepa ser tan indiferente ¿Por qué no me pasas a buscar a bailar? Porque no simplemente vamos a caminar Y si decides dar un paso más No voy a detenerte No, no Quédeme por todos lados Quédeme sin tus soldados Quédeme que yo ya sé que la vida te ha engañado Y a pesar de todo lo que pase sigo aquí a tu lado Te lo digo de frente y no de costado Por la duda te lo dejo claro Si te da miedo Si te da miedo Tómate un trago Déjate llevar Tú como fruto verde caeroso Un viento lento Pronto va a venir te va a tumbar Quédeme por todos lados Quédeme sin tus soldados Quédeme que yo ya sé que la vida te ha engañado Y a pesar de todo lo que pase sigo aquí a tu lado Corazón verde Deja de escapar Ya no quiero entrar sin detenerme Qué mala suerte Tener que olvidar Esos ojos verdes que no mienten Quererte 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 Que vos sabes que a mí la vida me ha engañado Y a pesar de todo lo que pase sigues a mi lado Bueno chicos, prepárense para hacer este bolero. ¡Suscríbete al canal! 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 Al final me daba desde un principio Y detrás parado entre la gente Yo te vi, te vi pero bebí Y así me fui de mí Como lo hago a veces Puedes ser mi borde en la esquina de mi corazón Puedes ser el ruido de mar en un caracol Puedes ser todo eso que no me animé ni a soñar Puedes serme infiel si no lo contás Prometí no hacerte canción pero igual Escribí por una de esas redes Para atrapar tu atención como un pescado Puedes ser mi borde en la esquina de mi corazón Puedes ser el ruido de mar en un caracol Puedes ser todo eso que no me animé ni a soñar Puedes ser mi infiel si no lo contás Puedes ser mi infiel si no lo contás Al final me daba desde un principio Y detrás parado entre la gente Yo te vi, te vi, te vi pero bebí y así me fui de mí Puedes ser mi infiel si no lo contás Puedes ser mi borde en la esquina de mi corazón Puedes ser todo eso que no me animé ni a soñar Puedes ser mi infiel si no lo contás Puedes ser mi borde en la esquina de mi corazón Puede ser el ruido de mar, de un caracol Puede ser todo eso que no me animé ni a soñar Puede serme infiel, si no lo contabas Puede ser mi borde y la esquina de mi corazón Puede ser el ruido de mar, de un caracol Puede ser todo eso que no me animé ni a soñar Puede serme infiel, si no lo contabas Puede ser mi borde y la esquina de mi corazón Eres para mí, me lo ha dicho el viento Eres para mí, lo oigo todo el tiempo Eres para mí, me lo ha dicho el viento Eres para mí La sombra que pasa, la luz que me abraza a tus ojos mirándome La calle que canta su canto de diario al mundo moviéndose Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Eres para mí, me lo ha dicho el viento Eres para mí, lo oigo todo el tiempo Eres para mí El espejo que da su reflejo en todo lo que está tal como es Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti ¿Para esto que nos viene sucediendo? Déjame sentir, más te la cuenta el corazón es un músculo Si no la te reviento extraño Mirarte de lejos, decir unos tonos, parecemos tan viejos Tiempo, tiempo, quieres más tiempo Mírame la piel, no ves acaso lo que siento Y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mí Pero eres para mí Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Pero eres para mí Pero eres para mí Pero eres para mí ¡Suscríbete al canal! 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 La ilusión me dura lo que le dura a Sabina Uy, que en el bar de la esquina Dicen que el amor es para toda la vida Y yo me digo, esta es la mía Después de todo, yo soy María Poco que ver tengo yo con tu vida No busques razones ni traves la reja Si esta canción no tiene moraleja No más veneno No más charlista, veneno No más veneno en el corazón No más veneno No más charlista, veneno No más veneno, no No más veneno No más charlista, veneno No más veneno No más charlista, veneno No más veneno No más charlista, veneno No más veneno, no No más veneno No más charlista, veneno No más charlista, veneno Gracias por ver el video. Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero, buscando una coartada me das una pasión que yo no espero, y no me importa nada. Tú juegas a engañarme, yo juego a que te creas que te creo, escucho tus bofadas, acerca del amor y del deseo, y no me importa nada, nada. Que rías o que sueñes, que digas o que hagas, y no me importa nada. Por mucho que me peñe, estoy jugando y no me importa nada. Tú juegas a tenerme. Yo juego a que te creas que me tienes, serena y confiada, invento las palabras que te hieren. Y no me importa nada. Tú juegas a olvidarme, yo juego a que te creas que me importas. Conozco la jugada, sé manejarme en las distancias cortas, y no me importa nada, nada. Que rías o que sueñes, que rías o que sueñes, que digas o que hagas, y no me importa nada. Por mucho que me empeñe, que digas o que hagas, y no me importa nada. Y no me importa nada, que rías o que sueñes, que digas o que hagas, y no me importa nada. Que tomes o que dejes, que vengas o que vayas, y no me importa nada. Que subas o que bajes, que vengas o que vayas, y no me importa nada. Mi amor me da besos de telenovela, mi amor no deja que mire la cuenta. Su dolor vive en mí, como el frío en la piedra. Su ilusión vuelve a mí, como la primavera. Si es amor, si al mirarte doy convencida. Si quiero todo con vos, todo hasta el dolor de perderte. Mi amor, tiene mis cartas sobre la mesa. Ay, dicen que vos no estás sola, pero andas de fiesta. Y yo no sé bien qué hacer, con él tengo dislexia. Si su voz es azul, yo ya me di vuelta. Si es amor, si al mirarte doy convencida. Si quiero todo con vos, todo hasta el duelo de perderte. Si es amor, si al mirarte doy convencida. Si quiero todo con vos, todo hasta el duelo de perderte. Mi amor me da besos de telenovela, mi amor no deja que mire la cuenta. Su dolor vive en mí, como el frío en la piedra. Su ilusión vuelve a mí, como la primavera. 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 Si es que te vas primero. ¡Gracias por ver el video! Espérame que pronto yo me iré Para empezar de nuevo Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta Para nuestro idilio Por eso yo te pido por favor Me esperes en el cielo Y ahí entre nubes de algodón Haremos nuestro nido ¡Gracias por ver el video! Nuestro amor es tan grande y tan grande Que nunca termina Y esta vida es tan corta y no basta Para nuestro idilio Por eso yo te pido por favor Me esperes en el cielo Y ahí entre nubes de algodón Haremos nuestro nido Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Y nunca sortié Las trampas del amor De aquel amor De aquel amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda Nada más queda No te enviaré Cenizas de rosa Ni en el amor 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 Nada más queda Y aunque el amor de música ligera Nada nos liga Nada más Nada más queda Nada más queda Si harías por ella lo que no harías por mí Ahora te odio más que antes La única forma que yo sea feliz Sería atrozarte y destrozarte Con mi moto cierra Con mi moto cierra Con mi moto cierra Con mi moto cierra Es un hueso duro de arrué Voy a cortarte en varias partes Para que todos podamos comer Mis familiares y amistades Con mi moto cierra Con mi moto cierra Con mi moto cierra Con mi moto cierra Sube, sube Sube a mi moto cierra Cierra, cierra Con mi moto cierra No entiendo Nada hoy Dentro mío No hay control Si fuimos uno Soñaba yo Algo tuvimos ¿Dónde quedó uno aún? Sábado Todo comenzó Allá en Salvador Salvador Todo comenzó Allá en Salvador Y ojalá A que yo pueda volver Tu signo En mi cuerpo Siga Tal como ayer Aparece otra vez Aquel oscuro amor Te acerco a una muerte Y nada puedo Y nada puedo Y ya no sé quién sos Todo se derrumbó Todo se derrumbó Salvador Todo comenzó Allá en Salvador Allá en Salvador Todo comenzó Allá en Salvador 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 Todo comenzó Allá en Salvador Ascuredo Amor Amor Escríbete al canal Amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te fuiste, te fuiste, viniste, te fuiste con ella Después de criticar toda mi vida Te creíste una estrella Yo no soy tonta Me tenés miedo Yo vi cómo te fuiste enamorando de mí Y no fue un sueño así Tu cuerpo ya estaba muy solo cuando llegué Tus ojos habían llorado mucho antes y mucho después Tu boca era mía La mía era mía Y nunca volví a ser la misma Yo no soy tonta Me tenés miedo Yo vi cómo te fuiste enamorando de mí Y no fue un sueño Yo no soy tonta No, 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 no Me tenés miedo Yo vi cómo te fuiste enamorando de mí Y no fue un sueño No, no, no Fue un sueño No, 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 no No, no, no Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Tu párvula boca, que siendo tan niña, me enseñó a pecar. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Cuando vences, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada. Cuando me sirve sin ti. Piensa en mí. Cuando vences, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida. Cuando quieras quitarme la vida. Piensa en mí. Piensa en mí. Piensa en mí. Piensa en mí. Me desperté esa mañana y ya no tenía la vaca atada Fue la luz plateada de aquella madrugada que me hizo añorar Me acerqué pa' susurrarte al oído aquel canto de gorrión afligido Con esperanza desvergonzada se ve que te copé la parada Tuve suerte de haber compartido de mis carnosas expresiones Solo las más crudas intenciones no existen falsas imitaciones Esos besos que van por el mundo, besos que bajan profundo Besos que tienen latido, en el fondo no tienen sentido Besos que atacan de frente, esos besos que no ve la gente Ay, esos besos Así que se te ocurrió darte a la fuga Se te llenaron las cartas de dudas Hay que saber parar de vez en cuando De tantos besos que me fuiste robando Yo me había perfumado con todo lo aprendido Para que no me hagas la boca a un lado Esos besos que van por el mundo, besos que bajan profundo Besos que tienen latido, en el fondo no tienen sentido Besos que atacan de frente, esos besos que no ve la gente Ay, esos besos que van por el mundo, besos que bajan profundo Besos que tienen latido, en el fondo no tienen sentido Besos que atacan de frente, esos besos que no ve la gente Besos que atacan de frente, esos besos que van por el mundo, besos que bajan profundo Y si vos ves que yo voy y te vas, será que no te gustó mi personalidad Besos que van por el mundo, besos que van por el mundo, besos que bajan profundo Besos que tienen latido, en el fondo no tienen sentido Besos que atacan de frente, esos besos que no ve la gente Besos que atacan de frente, esos besos que van por el mundo, 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 besos que van Igual que en un escenario Finges tu dolor barato Tu drama no es necesario Ya conozco ese teatro Fingiendo que bien te queda el papel Después de todo parece Que esa es tu forma de ser Yo confiaba ciegamente En la fiebre de tus besos Mentiste serenamente Y el telón cayó por eso Teatro Lo tuyo es puro Teatro Falsedad bien ensayada He estudiado simulacro Fue tu mejor actuación Destrozar mi corazón Y hoy que me lloras de veras Recuerdo tu simulacro Perdona que no te crea Me parece que es teatro Me parece que es tu forma de ser Teatro, lo tuyo es puro, teatro, falsedad bien ensayada, he estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación, destrozó mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Teatro, perdona que no te crea, me parece que es teatro, perdona que no te crea, lo tuyo es puro, teatro. Teatro, perdona que no te crea, lo tuyo es puro. Dejando atrás lo que siento, dejando atrás lo que miento, a veces pienso violento, a veces pierdo el momento. Tengo una mueca en la cara, podría no decir nada, y aunque me escape de noche, me atrapa sueño no engaña. Quiero andar solo para poder acompañarte y desafiar el corazón. La campana no suena tan fuerte como quisiera, no es que exista un atajo, tampoco suena tan bajo. Sigo cantando, sigo cantando, sigo soñando, no despierto nunca. La torta ya no importa, voy a tenerla a un costado. Dejando atrás, dejando entrar, no miro atrás y que me lleve el viento. Quiero estar sobria para poder emborracharme, quiero estar cuerda para volverme loca de amor. Quiero andar sola para poder acompañarte y desafiar el corazón. Quiero estar sobria para poder emborracharme, quiero estar cuerda para volverme loca de amor. Quiero andar sola para poder emborracharme, quiero andar sola para poder acompañarte y desafiar el corazón. Quiero estar sin duda alguna sin pensar. 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 Quiero estar la였습니다 para poder emborracharme, quiero estar sin duda. Quiero estar sin duda alguna sin dudas. Reggaeton, dale, sigue bailando mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale, vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale, vamos pegando como animales Muevete a mi ritmo, siente el magnetismo, tu cadera en la mía Hacen un sismo, ahora da lo mismo, el amor ahora es turismo Diciéndole que no es el que viene por romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale, en esta disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando, ¿qué pasos te traje? Si te dan ganas de bailar, pues dale, en este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje, sigue bailando, ¿qué pasos te traje? Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pare Acercate a mis pantalones, dale, vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pare Acercate a mis pantalones, dale, vamos pegando como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando, sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo, sexy baila y me deja con las ganas Y que bien te queda, tiene esa faldita, ni es señora, no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Y como te lo usas cuando lo meleas, cuando quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pare Acercate a mis pantalones, dale, vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale, sigue bailando, mami, no pare Acercate a mis pantalones, dale, vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton, dale, si necesitas reggaeton, dale Acercate a mis pantalones, dale Tal vez que estamos mas con las ganas Voy a tomarme una copa de alcohol Esta vez será por diversión Tengo el circo armado, el caballo cansado Y un amigo en cada sillón Voy a mostrar que aún tengo la razón Y haré sonar mi canción Él me mandará un mensaje, aunque sea un montaje Apostando a mi tropezón Me quiere solo de noche Me diga no sabe quién soy Me llama solo a las doce Y después se pierde amor Voy a tomarme una copa De alcohol Y así esperar la ocasión Con el pecho apretado Un cigarro en la mano Y la vida diciéndome no Me quiere solo de noche De día no sabe quién soy Me quiere solo de noche De día no sabe quién soy Me quiere solo de noche 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 Y después se pierde Se pierde el amor Me quiere solo de noche Lo que piensen es donde vivo Cuando estoy contigo No sé qué es más bello Si el color del cielo O el de tu cabello No sé de tristezas Todo es alegría Solo sé que eres tú la vida mía Cuando estoy contigo No sé si en la brisa Hay mejor sonido O en tu alegre risa Si pones tus manos Cerca de las mías Dudo de que existan Madrugadas frías Cuando estoy contigo No existen fragazos Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Quisiera que grites Que soy todo tuyo Cuando estoy contigo No sé qué es más tierna Tu figura frágil O un ave que interna Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Por la dicha enorme Por la dicha enorme De estar en tu historia Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo No existen fracasos Todo cuanto quiero Lo encuentro en tus brazos Cuando estoy contigo Me lleno de orgullo Me lleno de orgullo Quisiera que grites Que soy todo tuyo Que soy todo tuyo Cuando estoy contigo No sé qué es más tierna Tu figura frágil Tu figura frágil O un ave que interna Cuando estoy contigo Yo cambio la gloria Por la dicha enorme De estar en tu historia De estar en tu historia Que locura La simpleza De estar en tu historia Que están cruzando el río Te vendo el agua De cereza Esas cosas Esas cosas Ya son mías En mi cotocas Puedes correr desnudo Entre hojas de otoño Ven al agua Que despide Olores dulces Cubren tu cuerpo Mis resinas suaves Cosas rústicas Cosas rústicas Cosas rústicas Hacen al tiempo por mí Cosas rústicas Cosas rústicas Cosas rústicas Hacen al tiempo por mí Y Gracias por ver el video. 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 No ganas. No vayas. No ganas. 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 quietas aguas, un día me miré, no saben la tristeza, que a mi alma le dejaron, aquellos ojos verdes que ya nunca besaré, no saben las tristezas, que a mi alma le dejaron, aquellos ojos verdes que ya nunca besaré, aquellos ojos verdes que ya nunca besaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adoro la forma en que sonríes. Y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no sé pararme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que me besas. 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 Tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir, eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Yo te adoro, vida mía, yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Y yo te adoro, vida mía. Ya se fue como un niño pijo, tiene un Ford fiesta blanco, y un jersey amarillo. Por el parque la veo pasar, cuando se besan lo va a ser fatal. Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello de polvos pica pica Sufre el magma, devuélveme a machicar Te retorcerás entre polvos pica pica He quemado su jersey Y se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Voy a esta noche No te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverá conmigo Y volverá algún día Sufre mamma, devuélveme a machicar O te retorcerás entre polvos pica pica Sufre mamma, devuélveme a machicar O te retorcerás entre polvos pica pica Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Que cuánto, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, 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 quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Por el malo desviar, la luna llena sobre París Ha transformado en hombra de mis Rueda por los pares del boulevard Se ha alojado en un sucio hostal Mientras está cenando, junto a él se ha sentado Una joven, con lo que irá a contemplar Con lo que irá a contemplar Con lo que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos blancos cobra Deniz Lobo, hombre en París Su nombre es Deniz El hombre lobo está en París Su nombre es Deniz Mientras está cenando, junto a él se ha sentado Una joven, con lo que irá a contemplar La luna llena sobre París Ha transformado en hombra Deniz Lobo, hombre en París Su nombre es Deniz Mientras está cenando, junto a él se ha sentado Una joven, con lo que irá a contemplar Lobo, hombre en París Lobo, hombre en París Lobo, hombre Un milagrito Un milagrito Aunque tenga el vestido manchado Nunca deje la fe de la Un milagrito Aunque tenga el vestido manchado La fe no abandona mi lado Traigo el pecado La ilusión en mi mano Que su espina solo corre por mi boca Rompando de los cristales y me toca Que más Quisiera De esta nevajera Cada mañana usar mi cuerpo con bandera Yo le pedí a San Antonio el milagrito del amor Fui solita hasta la mesa y busqué el agua bendita en su sol Yo le pedí solo un milagrito Y lo quiero ya, lo quiero tocar Yo le pedí solo un milagrito Y lo quiero ya, lo quiero tocar I want it all, I want it all, I want it all now I want it all, I want it all, I want it so bad I want it all, I want it all, I want it right now I want it real bad Que su espina solo corre por mi boca Rompando de los cristales y me toca Que más quisiera de esta nevajera Cada mañana usar mi cuerpo con bandera Yo le pedí a San Antonio el milagrito del amor Fui solita hasta la mesa y busqué el agua bendita en su sol Yo le pedí solo un milagrito y lo quiero ya, lo quiero todo acá Yo le pedí solo un milagrito y lo quiero ya, lo quiero todo acá Un milagrito aunque tenga el vestido manchado La fe no abandona mi lado Traigo el pecado, la ilusión en mi mano Yo le pedí a San Antonio el milagrito del amor Fui solita hasta la mesa y busqué el agua bendita en su sol Yo le pedí a San Antonio el milagrito del amor Fui solita hasta la mesa y busqué el agua bendita en su sol Yo le pedí solo un milagrito y lo quiero ya, lo quiero todo acá Toda la noche para que goce El momento ya llegó Por el tejado vámonos Deja el trabajo sin más Y la música toca Todos a cantar, vengan a bailar Y olviden decir adiós en la reunión Juntos, carambo, fiesta por siempre Vengan y cantemos En la reunión Juntos, carambo, fiesta por siempre Vengan y cantemos All night love All night love All night All night love All night All night love All night All night La gente no parará Bailando van sin descansar La vida es felicidad Vámonos todos pa' allá En el corazón amor sentirá Y el alma será canción en la reunión Juntos, carabón, fiesta por siempre Vengan y cantemos en la reunión Juntos, carabón, fiesta por siempre Vengan y cantemos All night love All night 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 Cuando empecemos la diversión Todos tratemos vivir de ilusión Juntos bailemos sin ningún temor No, no, todos reunidos en un rancón Lo, no, todos reunidos en un rancón All night love Para que goce Hasta mañana Báilalo a tu manita Gózalo Gózalo Se acabó, caballero Mi ex Me dice Nunca vas a ser popular Mientras Trabaja En Playboy internacional En Playboy internacional Mi ex Repite Nunca nadie te va a escuchar Yo creo Que en el fondo Todos sentimos por igual Yo quiero ser popular Yo quiero ser popular 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 Yo quiero ser popular 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 Me viene Y me cuenta Que el tren ya se pasa por atrás Que no me olvide pagar el gas Y yo Que no puedo parar de escribir Cuando todo se va No quiero imaginar lo que sería Si no vuelven más Yo quiero ser popular 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 Yo quiero ser popular 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 En mi fiesta de quince Yo solo quería brillar Pero esa noche de estrellas La luna me enseñó a llorar Yo quiero ser popular 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 Yo quiero ser popular 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 Popular, yo quiero ser popular Tan popular ¡Maria! 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 ¡Maria!